Manuel, ¿Cómo estás? Buenos días. Información en vivo para exitosa y así es. Efectivos de la comisaría PNP de Huancayo detuvieron a Edward Sebastián Ospinal Canchanya de 22 años, acusado de estar implicado en un presunto delito contra la libertad en la modalidad de acoso en agravio de una menor de 16 años. La denuncia fue presentada por la madre de la menor, Sarita Samaniego Ventura, quien informó que desde el 10 de agosto del presente año, Ospinal Canchanya habría estado vigilando, persiguiendo y hostigando a su hija, intentando establecer contacto sin su consentimiento. El hecho más reciente ocurrió cuando el acusado se presentó alterado en el domicilio de la familia en la calle San Martín, exigiendo que le abrieran la puerta con el objetivo de hablar con la menor. Posteriormente, la madre de la joven recibió una llamada de la directora de la institución educativa Castalia, alertando que Ospinal Canchanya se encontraba en los exteriores del colegio, preguntando por la menor. Ante esta situación, la policía escudió al lugar de inmediato y detuvo al joven, quien fue plenamente identificado por la denunciante. El detenido fue trasladado a la comisaría de Huancayo para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer los hechos. Las autoridades continúan con la investigación, informó Cristian Canchapoma. Pre exitosa, la voz que integra al Perú en Huancayo 95.1 de la FM.